El presidente Jimmy Morales ha puesto el ejemplo pero en recibir sobresueldos. Una secretaria y dos subsecretarios también reciben un bono nominal por tener una alta carga laboral. Estos acuerdos internos fueron autorizados por el presidente Jimmy Morales como bonos de responsabilidad y son entregados desde el 16 de mayo. Esto es totalmente contrario a la naturaleza de los bonos. Un bono tiene que ser un pago por un servicio excepcional o una necesidad excepcional en el caso del sector público. Lo que estamos viendo es un abuso de poder, es un abuso de autoridad, es como decir nosotros estamos en el poder y hacemos lo que queramos. Los montos acreditados mensualmente a dos subsecretarios, Alejandro Rosal Morales y Eduardo Andrés Castro Montejo, redondean los 25 mil quetzales para el subsecretario administrativo y subsecretario de asuntos políticos respectivamente. Lo que debería haber aquí es una revisión de los salarios de toda la administración pública que tendría que hacerlo la ONCEC. Lamentablemente vemos que el encargado de la ONCEC, según nuestras fuentes, es muy cercano al presidente, de hecho llega a los gabinetes y en lugar de ser una institución técnica que revisara lo que hace el ejecutivo se convierte en alguien que le hace favores al presidente. Regina Farfán, secretaria privada del presidente Jimmy Morales, devenga un salario con un bono de 30 mil mensuales. Regina Farfán ostenta el puesto de mayor confianza de Jimmy Morales y es la encargada de coordinar la logística y la agenda institucional, porque a la secretaría privada llegan todas las solicitudes de reuniones y audiencias con el mandatario. Sobre estos bonos a gente cercana al mandatario, aún se está a la espera de conocer el pronunciamiento del ejecutivo.